¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a mi cuarto de música y arte! Escoge uno de los juegos y vamos a jugar. Los instrumentos. ¡Hola, amiguito! Estamos en el salón de música. Vamos a aprender los tipos de instrumentos musicales. ¿Estás listo? Hay tres familias de instrumentos. Los instrumentos de cuerdas. Los instrumentos de viento. Y los instrumentos de percusión. ¿Escuchas cómo suenan? ¡Es muy divertido! ¿Quieres jugar? ¡Ahora es tu turno! Escoge un instrumento y veamos cómo suena. ¡Ese sonido es un instrumento de percusión! ¡Qué lindo! ¿Te gustó ese sonido? Lo estás haciendo muy bien. Escoge otro instrumento y sigamos jugando. ¡Me gusta mucho la música! ¡Estos instrumentos son buenísimos! ¡Es muy divertido! ¿Quieres jugar de nuevo? ¡Ese sonido es un instrumento! ¡Ese sonido es un instrumento! ¡Ese sonido es un instrumento de percusión! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Escoge otro instrumento y sigamos jugando! ¡Ese sonido es un instrumento de percusión! ¡Me gusta mucho la música! ¡Estos instrumentos son buenísimos! ¡Es muy divertido! ¡Ese sonido es un instrumento de percusión! ¡Qué lindo! ¿Te gustó ese sonido? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estos instrumentos son buenísimos! ¡Es muy divertido! ¿Quieres jugar de nuevo? ¡Vamos a pintar! ¡Hola, amiguito! ¡Estamos en mi lugar favorito para pintar! ¡Aquí nos vamos a divertir coloreando junto a famosos pintores! Salvador Dalí, Pablo Picasso y Fernando Botero. ¡Sus pinturas son muy lindas! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú también puedes ser un gran pintor! ¿Estás listo? ¡Vamos a jugar! ¡Elige uno de los pintores y colorea una maravillosa obra de arte! ¡Vamos! ¿Quieres pintar con Botero? ¡Yo también! ¡Agarre el pincel y vamos a pintar sin parar! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 ¡Hola! Este es mi teclado mágico. Vamos a aprender las notas musicales de una manera muy divertida. ¿Listo? ¡Aquí vamos! Las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si. Es muy fácil. Ahora te toca a ti. Toca en el teclado mágico para ver qué sorpresas se esconden detrás de cada nota musical. Do, do, r, mi, fa, sol, ro, si. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡Ya conoces las notas musicales! ¡Ja, ja! ¡Fue muy divertido! ¡No! ¿Quieres jugar de nuevo? ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a mi cuarto de música y arte! ¡Escoge uno de los juegos y vamos a jugar!